Decenas de familias están viendo como sus sueños de tener una casa propia se están desvaneciendo por una presunta estafa. Se trata del proyecto de viviendación, una obra que prometía 138 viviendas, 69 parqueaderos, 76 cuartos útiles, 18 locales comerciales y 4 aparta oficinas en 23 niveles. Ya cuatro años de incertidumbre, estas personas no nos responden debidamente ni con el proyecto y cuando las contactamos son más bien de forma grosera. Estamos exigiendo un tema asociado al destino de los dineros, no sabemos dónde está nuestro dinero, esperamos que toda la gobernación de Antioquia, el alcalde de Sabaneta y la personería nos ayuden, ayúdennos que llevamos cuatro años sin información de dónde está nuestro dinero. La gran mayoría de compradores interpuso una denuncia por estafa porque sienten que perdieron el dinero que invirtieron en el proyecto. Las constructoras que participaron de esta iniciativa son Ingi Civil Constructora, Concrevienes SAS y Promotora Interalianza SAS. Desde una perspectiva civil podríamos hablar de una base de incumplimiento, toda vez que se realiza dentro de estas promesas de venta se pacta una fecha para entrega a las unidades múltiples las cuales eran noviembre y diciembre del año 2023, situación que no ocurrió. ¿Qué sucede con estas situaciones? La constructora cuando inicia con la realización del proyecto hace una modificación a los planos, ejerciendo la rotación de unas columnas y disminuyendo la calidad de unos materiales. Los afectados se quejan además porque estas constructoras estarían planeando vender otro proyecto inmobiliario en el mismo municipio. Noticias Telemedellín trató de comunicarse con las constructoras y no obtuvo respuesta. Noticias Telemedellín